¡Aplausos! Para Jesús Antonio Cerro Aplausos 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 Buscando la meta Y muy cerquita Jorge Rodrigo Rebeldó y otra más para Meta para Javier los Santos buscando la meta Julio César Fernández también vamos Julio César los chicos de Jim Jim Ahí está, llegando a la meta también, Rebeche Gondín Y nuestra ganadora básica de la Atalanta, Silvia González Rebello Ahí está también David Ahí está, llegando a la línea de meta, Marcos Fernández